...de un contacto contigo dentro de muy poquito, que estén muy bien, buenos días. Bueno, fuertes réplicas se han sentido en el norte del país, luego del sismo de magnitud 6,5 en la escala de Richter, registrado la tarde del domingo en la ciudad de Iquique. El Chua dio el aviso de un posible tsunami menor. Vamos a conocer detalles de esta medida y cómo se ha comportado el mar. Estamos con Alfonso Campuzano, exdirector del Chua y hoy académico de la UNAM. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí. Soy director del Chua, soy jefe del sistema de alerta de tsunamis del Chua. Ah, bueno, perfecto. Entonces hay la corrección y también para que en el GC no salga mal. Bueno, partir hablando de este concepto de tsunami menor, ¿qué significa? A mucha gente le llamó la atención, incluso por las redes sociales hasta se ironizaba con esto. ¿Qué es un tsunami menor? Un tsunami menor es simplemente un tsunami en su expresión más pequeña. En realidad, desde el punto de vista teórico, uno dice, esto es un tsunami. Ahora, lo que nosotros en general, o la gente en general entiende por tsunami, lo asociamos bien a un acto, a un tsunami importante, a lo que no la entra con fuerza. A algo que pueda ser destructivo, que pueda causar un daño severo, que en el fondo sea algo temible y a lo cual hay que preocuparse y enfrentarlo, de una u otra forma. En el caso de un tsunami instrumental o un tsunami pequeño, es teóricamente un tsunami, pero no tiene los efectos que tiene un tsunami de gran tamaño. Algunos se preguntaban, ¿cuál puede ser la diferencia entre un tsunami menor y marejadas, por ejemplo? O que suba la marea, que es lo que uno generalmente dice. No, son dos cosas distintas. La verdad es que lo que diferencia fuertemente a un tsunami de una ola, un tsunami no es una ola, es una onda, es la longitud de onda. O sea, un tsunami en aguas profundas normalmente tiene una altura muy pequeña, pero tiene una longitud de onda muy larga. Eso significa que desde una onda hasta la siguiente, la siguiente cresta, pueden haber hasta 200, 250 kilómetros incluso de distancia. Esto hace que su comportamiento sea muy diferente al de una ola normal, una ola de tormenta, por ejemplo, que puede detener cuando máximo, distancias del orden de 800, 900 metros. Esto genera la diferencia entre un tsunami y una ola. Un tsunami no es una ola, es una onda. Ahora, desde ese punto de vista, ¿valía la pena generar todo ese operativo en relación a este tsunami menor o informarlo de esa manera? ¿Es posible que uno se anticipe y diga, mira, solamente va a haber aquí un levantamiento del nivel del mar de 30 centímetros, no tiene ni un sentido generar alarma pública, por ejemplo, o un tsunami menor puede convertirse luego en un evento mayor y efectivamente hay que tomar las precauciones del caso? No, si hay un tsunami instrumental, un tsunami pequeño, la verdad es que si se ha definido que es a su altura es porque eso ya está calculado y definido en forma instrumental. Pero eso se puede calcular y se puede saber antes de que se produzca incluso. No, antes de que se produzca no. No, solamente el tsunami, o sea, el tsunami se genera por efecto del sismo que lo precede. En consecuencia, primero tiene que haber sismo y ya una vez que se dio el sismo, recién puede nacer el tsunami. Pero este tsunami no va a generarse posteriormente. Va a tener una vida útil en el momento de que para... La pregunta es la siguiente, perdón. Tuvimos un sismo de 6.7 grados frente a las costas de la región de Tarapacá, que fue lo que ocurrió ayer por la tarde. Evidentemente, al ser un movimiento en suelo marino, las posibilidades de que se generara un tsunami eran importantes, sobre todo que era a poca profundidad y directamente frente a la costa. Pero ante esa magnitud, uno puede decir, ok, fue un sismo en la costa de 6 grados, casi 7 grados, a una profundidad de 20 kilómetros, pero se va a generar un tsunami de, digamos, menor o de mediana magnitud. No es tan riesgoso. Uno puede tener la seguridad que va a ser así. Sí, sí puede tener la seguridad que va a ser así. O sea, en el fondo, de la misma forma en que se mide la magnitud de un sismo, de forma muy rápida, también de la misma forma queda determinado cuál es la característica del tsunami. ¿Cuánto de ese tsunami responde directamente a la magnitud del terremoto que lo generó? Exacto. Es decir, un 7, un tsunami menor medio, un 8, 9, ya se generan... Ahora, mire, para ser más simple, en realidad, en la historia chilena de tsunamis, no existe ningún caso de un tsunami importante o relevante que provoque daños con magnitudes inferiores a 7 e incluso 7.3 se podría establecer. Ahora, sin embargo, cuando existe, se está exponiendo la vida de muchas personas, como en el caso de la zona norte, parece razonable, y me parece también razonable, optar por prever y no luego lamentar. O sea, desde ese punto de vista, creo que fue bueno. También creo que, por otra parte, fue bueno, porque hubo un primer encuentro de la gente de la zona norte con la sensación de tener un tsunami a puerta y de entender que tienen que evacuar, lo que puede ser muy sano en el futuro. ¿Y por qué digo que puede ser muy sano en el futuro? Porque la verdad es que sabemos, hace rato ya que sabemos, que va a haber en la zona norte un tsunami, o sea, un sismo relevante, mucho más fuerte, mucho más poderoso que el que está ahora, y también asociado a tsunamis. Como eso ha de suceder, necesariamente, en alguna época del futuro cercano, es importante a lo mejor que la gente haya entendido un poco qué es una evacuación y pueda ver los propios errores que tuvo. Ahora, ante un tsunami de mayores dimensiones, pensando en eso, en esta laguna sísmica que algún día se va a producir, un gran sismo, va a venir un gran tsunami, ¿cuánto es el tiempo de evacuación que se requiere? Depende de cada tsunami sus características, ¿cómo pega la ola frente a la playa? Porque la verdad es que es lo que a la gente más le preocupa y lo que más hace que la gente acelere, digamos, su escapada y se cometan errores también. Sí. Ahora, fundamentalmente no hay, o sea, para cada sismo hay tiempos distintos. Depende de muchas características. En realidad, normalmente asociamos solamente la magnitud a lo importante, pero también es muy importante la profundidad focal, y eso establece diferencias muy fuertes. ¿Cómo la profundidad? Ah, ¿qué tan profundo está el foco del epicentro? ¿Qué tan profundo está el foco del epicentro? Si el foco está muy profundo, aunque la magnitud sea muy grande, puede que los daños no sean severos. Si la magnitud, es decir, si el epicentro está muy bajo, sucede lo que sucedió, por ejemplo, en Haití, que con un sismo menor de 7, pero con una profundidad de 1 kilómetro, murieron más de 500.000 personas. O sea, en realidad, hay varios factores que se relacionan. Por lo tanto, solamente cuando se genera el sismo, en ese instante recién se puede determinar en cuánto tiempo va a llegar, porque va a tener su ubicación y otras cosas. Y lo que la gente generalmente también se pregunta es si es efectivo esto de que el mar primero se repliega para luego que venga una granola, o no necesariamente es así, porque todo lo que hacemos, a mí, por lo menos en terremoto del 27 de febrero, que estaba en Viña, lo primero que hice fue mirar el mar, a ver si se estaba replegando, pensando siempre que podía venir un tsunami. Yo no sé por qué nadie pensaba que haber tsunami, yo era la única... Pero perdón, vamos a hacer un ejercicio de sinceridad. ¿Qué? El 27 de febrero, tú y yo estábamos exactamente en el mismo lugar. Yo no escapé, ¿eso? No, no escapaste. Y es más, no solamente no escapaste, sino que te fuiste a la línea de la costa, porque estábamos justamente en 8 Norte con la avenida San Martín. Bueno, fui a mirar el mar, pues sí. Pero estuvimos mirando el mar, fíjese, ¿sabe cuánto rato? No, ¿por qué? 45 minutos, o sea, a la hora que el terremoto se produce, frente a las costas de la región de Valparaíso, no estamos contando esta historia. Ah, eso es verdad, pero yo estaba todo el tiempo con la idea de que podía venir un tsunami, y lo primero que hice fue ir a ver el mar, pero el mar estaba absolutamente igual, digamos. Lo razonable, en ese caso, desde que estaban en el Hotel San Martín, era que subieron al último piso, y de allí lo miraron, y no llegaban. Cuando uno iba subiendo, yo hice eso, porque me di cuenta que podía venir eventualmente un tsunami, y subí, y cuando iba en el piso 4, vino una réplica, y hasta ahí nomás llegué, entonces me quedé como en el... Hay una cosa que... Hay algo que es claro. Me pudiste que bajaste corriendo y gritando. Más que corriendo y gritando. Bueno, pero hay una cosa que es bien importante. La ingeniería chilena es bastante buena, es muy buena. Es más, lo que se cayó, se cayó porque era o muy viejo, o porque era demasiado nuevo y mal construido. En consecuencia, pero digamos que en realidad, es más seguro estar, en ese caso, el lugar más seguro es el piso más alto. Que es lo que se denomina esa evacuación a la altura. Alfonso, lo quería llevar al tema del gran terremoto que se espera.